Cuba mantendrá en las próximas semanas una tendencia al crecimiento de los confirmados con la COVID-19 en casi todos sus territorios, incluso en aquellos que parecían tener la situación controlada. Así lo vaticinó el decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, doctor en Ciencias Raúl Guinovart, al actualizar los modelos de pronósticos sobre el comportamiento de la enfermedad. El escenario se vislumbra más favorable en La Habana, donde, a pesar de existir la más alta transmisión del país, se prevé que continúe la disminución de los contagios, en particular en los municipios donde más ha avanzado la intervención sanitaria con nuestros candidatos vacunales. Destacó el experto que la recuperación se mantuvo en torno al 95% durante la semana anterior, lo que ratifica la efectividad de los protocolos médicos. No obstante, el alto número de fallecidos evidencia la peligrosidad del virus. Ante la proximidad del Día de los Padres y del Verano, Dinobar llamó a no confiarse y a atender y cumplir las medidas de restricción. El éxito de esta batalla no solamente está en una sola medida, es decir, está en la combinación de todas las medidas, es decir, las medidas sanitarias. Lograr restringir la movilidad hasta tener un índice de transmisión bajo, que eso nos va a ayudar mucho a bajar ese índice de transmisión, las medidas terapéuticas que se están tomando. A la evaluación del comportamiento de la severidad de la COVID-19 en Cuba dirigieron también los científicos su mirada. Un estudio comparativo entre diferentes meses arrojó que las tasas de incidencia y el número de muertes por día fueron mayores entre abril y mayo que a inicios de año. También se incrementó la cantidad de pacientes atendidos en las unidades de atención al grave, se acortó el tiempo de transición hacia la gravedad y la severidad y mortalidad se desplazaron hacia edades más tempranas. Ante este escenario, los científicos no permanecen cruzados de brazos. En la reunión se presentó una nueva actualización del protocolo de atención a pacientes graves y críticos con elementos innovadores y medidas terapéuticas derivadas de investigaciones más recientes. Con el nuevo protocolo 2.7 y en esta presentación, se definen tres pilares estratégicos para mejorar los resultados clínicos e incrementar la supervivencia de los pacientes graves y críticos con COVID-19. Se describen los nuevos enfoques de clasificación y tratamiento para estos pacientes basados en la mejor evidencia científica disponible e integrado con la experiencia acumulada en el país durante 15 meses de pandemia. Se mantienen los tratamientos comprobados beneficios para el enfrentamiento y tratamiento de la COVID-19 en estos pacientes y se proyectan los beneficios clínicos esperados con los cambios introducidos. El presidente cubano llamó a reforzar la exigencia y la responsabilidad individual y colectiva ante la desfavorable situación epidemiológica por la que atraviesa el país. Nuevamente, destacó el aporte de científicos y expertos en el combate a la epidemia. Hay un reconocimiento también al esfuerzo que han hecho, a las condiciones en que han tenido de trabajar también las respuestas que han dado, porque nosotros tenemos mucha insatisfacción por una sola muerte. Lo que pasa es que hoy en la estadística lo que tenemos es que somos de los países que más salvan de los que enferman, todavía con niveles superiores al 94% de los que salvamos con relación a los que enferman. Y que tenemos toda la posibilidad con estas nuevas investigaciones que se han hecho, los nuevos ensayos que se están haciendo, de robustecer aún más los protocolos de atención al paciente grave que nos debe conducir a mejores resultados. Pero hay mucho que trabajar, no podemos confiarnos, hay que seguir alertando con la percepción de riesgo y con la responsabilidad que asumimos todos los colectivos. Tenemos una comunidad científica que está de llena, abulcada con todos los saberes a este trabajo y que ha ido aportando resultados. Y ahora, en una situación más retadora aún, tenemos también que lograr dar la respuesta para este momento. El mandatario encabezó también, junto al primer ministro Manuel Marrero Cruz y el vicepresidente Salvador Valdés Mesa, la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención y Control de la COVID-19. En el encuentro, el jefe de gobierno llamó a cumplir con rigor y efectividad los protocolos y planes establecidos para el enfrentamiento a la enfermedad. Resaltó el papel que deben jugar en ello los municipios. Centrar el protagonismo en el enfrentamiento, del cumplimiento de lo establecido en el municipio, en los municipios. No podemos ganar esta batalla esperando ver qué es lo que se dice desde la provincia y mucho menos desde la nación. Lo más importante, el tiempo más importante que tienen que invertir los gobernadores, los gobiernos, es en fortalecer los municipios, es en verificar que los municipios estén funcionando bien. El primer ministro instó a los grupos temporales de trabajo en los territorios a desterrar la rutina y el formalismo en su quehacer y a trabajar con dinamismo y creatividad. Nosotros le estamos recomendando a todos los grupos temporales en cada uno de los territorios, revisar los métodos de dirección que se están siguiendo para el control y el enfrentamiento a la COVID-19. Revisar y actualizar los planes de enfrentamiento a nivel de provincia y a nivel de municipio. Reforzar las medidas dirigidas a reducir la movilidad de vehículos y personas. Reiteramos que hay que reforzar las medidas con los vulnerables. Hay que reducir y eliminar cuando no sean necesarios los trámites. Todo eso se puede resumir en una actualización y revisión de los planes de enfrentamiento. Insistió Marrero Cruz en que no es momento para el cansancio, sino para reforzar el trabajo mancomunado en pos de revertir el actual panorama y retomar el control de la pandemia. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.